Bueno, arranquemos este bloque como corresponde. La pelota al que sabe siempre, así que, por favor. Gracias. Pau, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer poder tenerte aquí en la mañana de cada día. Gran exponente, creo que si vamos a arrancar a presentarla necesitamos un programa y medio más o menos para hablar de todo lo que representa Pau Ferrari para nuestro deporte, para nuestro país, para lo que es la salud, para lo que es también ese trabajo inculcando el deporte a los chicos. Y hoy creo que, más que merecido, amiga UNICEF. Qué placer poder tenerte, Pau. Muchísimas gracias, un placer estar acá con ustedes. Y bueno, como dijiste, sabes que amo esta pelotita, llevo muchos años detrás de ella. Por suerte sigo activa, sigo jugando, pero ya pensando, como decís, en lo que se viene, en lo que yo puedo dar al deporte, porque obviamente mi carrera está llegando al final, aunque espero que no llegue nunca. Pero sí que todo lo que me dio el básquet, yo creo que ahora con este nombramiento es algo increíble para mí, un orgullo enorme y con muchísimas ganas de trabajar con UNICEF. Contanos un poquito de esto, estamos a dos días del nombramiento realmente, ¿verdad? ¿Es el jueves, el 11? ¿El jueves? Sí, la verdad que, bueno, como te digo, es un orgullo enorme. Yo creo que es el regalo que yo puedo dar después de todos mis años de carrera. Yo creo que UNICEF es una plataforma enorme para ayudar, inculcar a los niños, a los adolescentes, a la vida sana. Y yo creo que juntos podemos llegar a todo el país, que es lo que queremos, el objetivo que queremos inculcar. Queremos trabajar todo el desarrollo del deporte, en este caso conmigo el básquet. Yo también quiero que el básquet se conozca. Hay mucha gente que quizás no conoce esta pelotita. Nosotros somos un deporte, un país muy futbolero, lo sabemos todos. Y ojalá que esta pelotita naranja pueda recorrer el país y gracias a eso trabajar con la vida sana, ¿verdad? También algo importante, el tema de la obesidad para los niños es uno de los puntos enfocados que vamos a tener en el futuro. Y bueno, este nombramiento es por dos años, si todo va bien, ojalá que sea de por vida, ¿verdad? Por años para proyección. Para proyección y bueno, contentísima, contentísima. ¿Qué tal? Bienvenida, me encanta tenerte. De pavo a pavo. De pavo a pavo. Ni tocallas. Ni tocallas. De vaquebolista. A cultura de televisión y actos. A hinchada. Yo jugué a re... No, yo odiaba, yo no tenía la pelota, no, piedazo. ¿Vas a jugar a pavo? No, porque re bruta jugué a pavo. Pero vos sabés que, como se dice en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, ya le está inculcando, pavo, le está inculcando mucho deporte a su hija. Sí, sí, sí. Toda... No son patungas, la altura de su hija. Sí, 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 sí. Todo, ¿eh? Bueno, yo les espero a mi campus ya tu hija. También. Me encanta. Pavo, quería preguntarte, inicialmente, ¿cómo se da este acercamiento desde la gente de UNICEF? Ya venían trabajando, haciendo algunos proyectos específicos y ¿cuál va a ser tu misión dentro de ahora la familia UNICEF también, verdad, como mía? Bueno, yo te digo, yo llevo muchos años, la verdad, que trabajando en el tema de voluntariados, tanto acá como en España. Hace unos años en Zaragoza estuve también metida con un grupo, con una organización trabajando con niños allá y siempre decía yo, ojalá que cuando esté en Paraguay y pueda tener más tiempo, pueda darle a mi país. Sí, sí, sí. Es verdad que seguro que saben que otro amigo UNICEF de hace muchos años es Justo Villar y la embajadora del Paraguay es Menchiba Río Canal. Entonces, yo creo que podemos llegar a muchos niños a través de eso y esa va a ser mi misión, ayudar en todo lo que pueda e inculcar todo lo que me dio a mí el deporte. Recorrer el país de por ahí también, ¿verdad? Llevarnos a los chicos, sobre todo al interior. Es que el interior yo creo que es uno de nuestros puntos claves, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer, queremos hacer, yo siempre digo que... Los paraguayos los paraguayos van cambiando, pero no tienen la posibilidad de tener el acceso cercano a lo que es el deporte. Por eso, yo creo que va a ser una plataforma enorme para salir y también reclutar. Una de las cosas que decíamos es reclutar y ver talento también fuera. Muchas veces no llegamos a eso y mucha gente del interior tiene un talento enorme, pero no tiene la plataforma para mostrarse o para ver. Entonces, bueno, espero que con este proyecto podamos llegar a todo y sobre todo, como siempre digo, es que el niño tenga la posibilidad de desarrollarse, que tenga la posibilidad de hacer actividades deportivas. Muchas veces no tienen la oportunidad de eso y simplemente tener una pelota, divertirse, ya es una oportunidad para que puedan ver el más allá. Paola, para que la bien se sepa la talla de Paola Ferrari, recordando un poquito, ¿en cuántos o cuáles fueron esos países donde ya estuviste jugando el básquetbol? ¿Y lo otro? ¿Qué tal estamos parados de sur? Bueno, llevo muchos años, creo que son 18, casi 19 años jugando profesional. La verdad que mi carrera se basó en España, más de 17 años en España, en los cuales también jugué en Francia, en Grecia, en Uruguay ahora, jugué en casi todos los países de Sudamérica, jugué en Brasil, jugué en Argentina, jugué en casi todos los países. La verdad que son muchos años, muchos recorridos, como yo digo, voy dando trompo. Tengo cuatro campeonatos en España también, ¿eh? Muchos campeonatos logrados en España también. Tengo cuatro campeonatos en España, dos Copa de la Reina, una Liga Española y una Supercopa, que la verdad que esos son mis... ¡Qué orgullo! Son tantos años de carrera estando en ese nivel, como digo yo, y mantenerse, la verdad que fue mi objetivo y mi meta máxima. Ahora, hace dos días llegamos al Sudamericano, quedamos quintas, quizás es un puesto menor de lo que venimos normalmente los últimos años, estando con la selección paraguaya, pero también hay que ser conscientes que Paraguay lleva casi tres años parado en básquet femenino. No hay liga, hace tres años que la selección no estaba junta, nosotros nos juntamos después de tres años. Entonces, es muy difícil llegar a hacer algo importante, pero llevamos una preparación buena. Este Sudamericano, el objetivo era hacer lo mejor que podamos, pero nuestro objetivo es lo de sur. Ahora hay dos meses de trabajo, yo creo que todas queremos y vamos a luchar por esa medalla, no importa el color que sea. Pau, ya se quedan ahora estos dos meses full, el plantel, el grupo junto, ya acá en Paraguay, ¿verdad? La única que se va soy yo, yo fiché por Defensor Sporting de Uruguay, estoy viajando el jueves porque, como saben, yo vivo de esto, soy profesional, tengo que seguir jugando. Y vengo 15 días antes de lo de sur a unirme con las compañeras y seguir trabajando para lo de sur, tiene que ser nuestra... Que ya de hecho fue un año muy agradable, imagínate, Paola, estaba mencionando lo de estar tres años sin la competencia femenina, así todo lo que lograron las chicas de Félix Pérez, ¿verdad? Espectacular. Fue una cuestión histórica. Histórica, sí, fue un partidazo, fue en contra de mi equipo. Sí, yo sé que le tiró un poquito de limón a la herida, pero... Le tiró, le tiró, le quería tirar, así que te va a hacer, a mí un orgullo. También sé que muy en tu corazón, a pesar de que a nadie le gusta perder una final, estuviste contenta por las chicas. Obvio, no, la verdad que fue increíble la campaña que hizo Félix Pérez, yo creo que nunca hubo un club que apueste tanto para una Liga Sudamericana, es más, Paraguay creo que era la segunda o tercera vez que él clasificaba y jugaba una Liga Sudamericana, y haberla ganado así es un orgullo para el país, yo espero que esto haga crecer, como te digo, se quedó la espinita clavada porque obviamente no gusta, pero me alegro que haya sido un equipo paraguayo el que haya ganado y bueno, espero que esto ayude simplemente a que todo vaya más allá. Bueno Pau, podemos seguir hablando muchísimo, disfrutar muchísimo de esta charla enriquecedora, pero a lo que vinimos, a lanzar al aro. ¡Eso! ¡Vale, Edwin! Mirá el carabó, el primero que se levanta el chiste. Ustedes no se entrometan, ¿eh? Dejemos esto a profesionales. ¿Con qué arrancamos? Yo pongo mi ficha en Aníbal. ¿En Aníbal? No, no, no. No, sí, Aníbal. En su año, no, pero de verdad, ni la verdad, Estambul era deportista potente. No puedo tirar, pero... Eh, le damos a usted, señora Ferrari, que maneje esto. A mí me encantaría hacer las paolas contra ustedes dos. Dale. No hay dos problemas, pero... Ya no, primero, primero. Ya no pasó nada. En eso también soy buena. Yo soy buena en equipo. Para facilitarte un poco, Ferrari. ¿Arrancamos acá? Libre, libre. 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 Mira, yo me voy a poner ahí por la pantalla. Lo que yo voy a contribuir es ponerme detrás del aro, porque estos son tan malos que van a tirar de acá y van a tumbar para acá. Yo te diría, para no pasar tanta vergüenza, vamos con libres, ¿te parece? Dale. ¿Qué le va a hacer? Libre, libre. Libre. Sí, sí. Me voy a ir al CD. ¿Mejor de cuánto, Claudio? ¿Cuánto no es el tiempo? ¿Mejor de tres? Sí, espera, la luz, esa luz no está... ¿Un poquito más adelante? Bueno, un poco más adelante. Me voy a ir al DM a buscar la pelota. Un poco más adelante puede ser, porque... Este va a tirar. Chicos, no hagan esto en casa. Bueno, no hagan. ¡Tapa! ¿Qué es eso? Era buenísimo. ¿Cómo son mi equipo? ¡Ah, perdón! No voy a tirar así nunca más. ¿Te acuerdas? O sea, ¿ya está? ¿Ganamos? No, pero eso te lleva afuera luego. ¿Qué se va a ir afuera? ¡Tapa! La primera de mi vida que iba a meter. Pavo, de ahí te va bien. ¿Vos podés tirar acá? Sí, me puedo. ¡Ay, me encanta! De chica me hacían eso. Bueno, ¿por qué? Bueno, no creciste tanto tampoco. Dale, compañera. Dale, vamos, vamos. Dale, vamos, vamos, vamos. ¡Viste que... ¡Ahí está! ¡Iba a entrar el chico! ¡Iba a entrar el chico! ¡Eso entraba! ¡Réferes! Te dije que era difícil. Igualdad, igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. ¿Usted se retira, por favor? ¿Usted se retira acá? Desempatan los mejores jugadores, Chiche Corte y Paola Ferrari. Usted se retira a Chiche Corte. Chiche, vos practicaste básquetbol. No, es Chiche, Chiche. Vos practicaste encima básquet. Ahí está. Chiche, tenemos que ir al corte. Chiche, tenemos dos pausas todavía. Promoción... Tiene público. No, promoción 95 del colegio. Molde también a Aníbal. ¡No! ¡Oh! Encima ni le movieron. Bueno, ahora la que entiende. Ahora yo. Volvé al fútbol de Ángel. Volvé a Bélgica. Andá en Carpacet. ¡Vamos! No le vayas a mover el aro. ¡Uy! ¡Pero ya fue a Pol Díaz! ¡Ella fue a Pol Díaz! Como premio, se llevan una vilanesa del señor Freddy Almirón, Paola Maltese y Paola Fernández. Gracias, gracias, gracias. Un placer. Bueno, haz que escapa. Muchas gracias. Un saludo a todo el equipo que estuvimos entrenando un montón. Gracias al entrenador también que me estuvimos entrenando un montón. MVP, aplausos por favor para Paola Maltese. De una, ¿eh? De una, ¿usted? Y a medio metro no lo han mocado. Pero con la aro, me movieron ahí todos. A mí lo que me movió, me aro. Lo que pasa es que a veces es mejor saber elegir que saber jugar. Y usted eligió muy bien. Muy bien. Gracias, Paola. Gracias, Paola. Éxito, Paola. Éxito, éxito. Y bien por el ECEF, ¿eh? Por el ECEF, ¿eh? Sí, gracias. A Paola Ferrari, ¿eh? Bueno, vamos a la cocina. 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 Vamos a comer milanesa, señores. ¿Te gusta la milanesa, Paola? Paola, un gusto. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón.